Fernando, te pregunto así, ¿quién fue el jugador que más te transmitió algo? Pelé, 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 Pelé por lejos, Pelé por lejos. Yo creo que lo pude ver a Pelé en mi momento de madurez, y Pelé en aquel momento venía mucho a jugar a la Argentina, mucho, mucho, mucho. Y vimos sus hazañas con el Santos y con la selección brasileña. Y tengo una anécdota con Diego, porque alguna vez charlando con Diego, yo le digo al aire, le digo, vos te vas a molestar por lo que digo. Le digo, pero me parece que por esto, yo creo que por más, pero le dije por esto, por esto Pelé es más que vos. Y fue cuando Maradona sacó la famosa frase, se te escapó la tortuga, ¿no, Fernando? Yo creo que Pelé fue lo más grande que se vio en el fútbol, lo más grande de todo. Porque jugó en un tiempo difícil y era portentoso físicamente como lo son ahora, porque jugó en un tiempo en el que se pegaba mucho y a él lo sacaron de un Mundial y se pegaba descaradamente. Él también pegaba mucho. Tenemos un partido famoso de argentinos y brasileños que él lo saca de la cancha mesiano y que por eso la Argentina gana el partido, porque pone el técnico que era Valentín Suárez, en aquel momento un dirigente lo pone a Telts y le convierte dos goles, pero Pelé hizo de todo. Y en el Mundial 70 me parece que redondeó ya no solo la condición física, la condición técnica, sino su condición de líder. Él dijo, vamos al seleccionado 5-10, pero el 10 soy yo. Vos Jairzinho sos 10, te vas de Winderhecho. Vos Tostán sos 10, vas de 9. Vos Rivelino sos 10, vas a aquel lado. Yo creo que tenía todo. Tenía gran capacidad física, gran capacidad técnica. Era un tipo extremadamente pícaro para jugar al fútbol. Saltaba como nadie, cabeceaba como nadie. Era un gran estratega, corría mucho y además era líder. Entonces, digo, ¿quién puede compendiar todas esas cosas? Algunos pueden llegar a ese nivel. Maradona, Messi, Cruyff, Di Stefano, pero como él, ninguno. Ninguno, 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 ninguno. Lo vimos jugar y mucho acá en la Argentina. Sabemos que fue tan grandioso como Maradona. Quizás es una falta de respeto decirle a los argentinos que fue tan grandioso como Maradona. Yo no tengo pelos en la lengua. Y a Diego que lo quería y que yo admiré su juego, le dije un día, me parece, me parece, Diego, que Pelé fue mejor que vos. Fue ahí donde me dijo, se te escapó la tortuga, ¿no? Fer, se te escapó la tortuga, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, tuvimos un enojo durante un tiempo, pero rápidamente lo recuperaba porque lo que tenía era una capacidad de perdón increíble, increíble.